¡Segundo disco de viva también! ¡Adiós, adiós a todo el mundo! ¡Adiós, adiós a todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! ¡Adiós, adiós! sin pensar, si vas de aquí, si vas de allá, todo el mundo con las calles sin parar. A lo que vas, a lo que estás, te busco de metade sin pensar, si vas de aquí, si vas de allá, todo el mundo con las calles sin parar. Que la paella, que la pariú, 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 que la pariú... Es un video de mi amor, No sé por favor, el mínimo que creas temar, no trabas a los pies para llorar. Estoy cansándome de tanto caminar, caminarela sin poder hallar una respuesta de amor. Para llorar y para dar, oh, 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 oh. Vivo a soñar, vivo a llamarme. El vino con silencio, me vuelvo a levantar la necesidad. El vino con silencio, me vuelvo a levantar la necesidad. ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin pensar. Si vas de aquí, si vas de allá, comiendo por las calles y suave. Hola. ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Está pasando lindo! ¿Quién es más?